Bien, entonces damos inicio a la clase de gestión ambiental de procesos industriales. Hoy vamos a hablar de lo que son los procesos unitarios, iniciando con el tema de tipos de reacciones químicas y posteriormente vamos a hablar de lo que son los tipos de reactores. Mientras estamos en la clase, entonces les pido el favor que apaguen el audio y al finalizar la clase vamos a dar un espacio para que socialicen los artículos que leyeron, para que identifiquen las coincidencias. Y ese artículo les recuerdo que está para ser subido al aula virtual. En este caso si lo trabajaron en el cuaderno, me pueden regalar una fotico y luego lo subimos como actividad al aula. Bueno, entonces la idea es que socialicemos cuál fue el artículo que encontraron y el tipo de reactor, qué características de la reacción que encontraron. Voy a hablar un poco de cómo se clasifican ellos. Entonces voy a dar inicio a lo que son procesos unitarios. Entonces, hoy hemos estado hablando de operaciones unitarias en lo que fue el primer corte. Esta como tal es la primera clase de segundo corte. Y empezamos a hablar de aquellas operaciones en o etapas de proceso en las que ocurren cambios de tipo químico. Son reacciones en las que ocurre una reacción química y que la transformación de esos materiales y esa energía se da es porque ocurre una reacción química. Uno de los mayores desafíos en los procesos unitarios es el diseño y el control de los reactores químicos. Entonces, no es solamente pensar en que es solo una etapa en la cual ocurre una reacción química, sino que presenta una serie de desafíos que tienen que ver con el diseño del reactor y con la manera como se van a controlar las variables dentro del reactor. Entonces, no es algo tan sencillo. Una reacción química, pues, es una operación unitaria también, pues, la denominamos proceso unitario, pero su función es distribuir de forma distinta los átomos de ciertas moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la participación de unas sustancias que entran a reaccionar o sustancias reaccionantes y que éstas, a partir de su interacción bajo ciertas condiciones o en condiciones normales, pueden interactuar entre sí para ser transformadas en unas nuevas sustancias o ya denominadas como productos. Estas reacciones químicas se presentan en un equipo industrial que pueden ser de varios tipos, pero que normalmente lo llamamos reactor químico. Y, ¿podría continuar? No, profes, pero un momento, por favor. Y, por favor, apaguen el micrófono para que me haga tanta interferencia. Si quieren en el chat, también podría yo estar pendiente de cuando me hable. No sé dónde aparece el chat. Lo voy a poner acá abajito por si algo aparece, estar pendiente. Listo. Entonces, continuamos. Todas estas reacciones químicas ocurren en un equipo industrial denominado reactor químico y diferentes tipos de reactor. Y vamos a hablar de cuáles son las condiciones que pueden incidir sobre una reacción química. Entonces, podemos hablar de condiciones, por ejemplo, a nivel de las variables de proceso en términos de presión, de temperatura o de composición. Estas condiciones van a ser las condiciones que nos van a permitir hacer que las sustancias que van a reaccionar entren en contacto. ¿Ya? Entren o favorecen las condiciones para que se produzca la reacción química. No necesariamente. Nosotros podemos tener perfectamente en el ambiente oxígeno y también metano. ¿Cierto? Pero no necesariamente que se encuentren los dos implica que vaya a haber una reacción química entre ellos. Y para eso es necesario tener unas condiciones de temperatura, de presión, la presencia de una chispa para que realmente ocurra una reacción de combustión. ¿Listo? Las características, otra condición son las características termodinámicas y cinéticas de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones en las cuales se encuentra cada una de las sustancias que entran a reaccionar. Por ejemplo, cuál es la temperatura de cada una de ellas o la temperatura del medio donde van a reaccionar. Y características cinéticas ya tienen que ver con la velocidad con la que ocurre la reacción. ¿De qué manera se proporcionan unas condiciones para que esas dos sustancias, que si se da una reacción, se dan en una velocidad relativamente lenta, ¿cómo hacemos para que esas dos sustancias realmente reaccionen en un tiempo específico en el cual yo quiero que ocurra la reacción? Otra condición es las fases en las que se encuentran presentes las sustancias que van a reaccionar. ¿En qué estado se encuentran? ¿El sólido, el líquido o el gaseoso? Si las sustancias se encuentran en una misma fase o se encuentran en fases distintas. Esto es un determinante para poder poner en... ¿Poner en qué? ¿En reacción las sustancias? ¿Qué quiere decir eso? Poner en contacto las sustancias. Se me estaba escapando la palabra. Entonces, es importante tener en cuenta estas condiciones porque van a ser las que van a determinar si ocurre o no una reacción química en determinadas condiciones. ¿Puedo continuar? No, todavía no. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué tipos de reacciones se pueden presentar digamos en este tema o en este tipo de operaciones en los que ocurren cambios químicos? Nosotros podemos tener reacciones de descomposición en las cuales una sustancia reaccionante puede dividirse en dos o más moléculas. ¿Listo? Incluso en átomos o en radicales niveles. Entonces, en una reacción de descomposición tenemos una sustancia en la cual brindamos ciertas condiciones y estas sustancias se fragmentan en otras adiciones bajo determinadas circunstancias. Tenemos otras reacciones químicas asociadas a temas de combinación. Aquí podemos tener dos sustancias, ¿cierto? Una molécula y un átomo que se unen entre sí, se combinan para formar una nueva sustancia. ¿Listo? Entonces, podemos tener reacciones de descomposición en las que una molécula se divide en unas más pequeñas o podemos tener reacciones de combinación donde dos moléculas o una molécula y un átomo se unen para formar una nueva sustancia. Cabe aclarar que las sustancias que reaccionan tienen una naturaleza muy diferente a la naturaleza de las sustancias que se producen producto de la reacción química. Adicionalmente, podemos tener reacciones de isomerización que también tiene esta particularidad. Las sustancias que se generan también va a tener unas propiedades diferentes. ¿Qué pasa con las reacciones isoméricas? Que lo que ocurre es un cambio en la distribución o en la configuración estructural de la sustancia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que se convierte en otra sustancia, pero no porque cambie el número de átomos o porque se descomponga o porque se le agregue un nuevo radical o un nuevo átomo, sino porque su configuración interna en los enlaces que tiene a variar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un isómero, podemos hablar de la glucosa, la fructosa, la sacarosa, que contienen la misma cantidad de átomos, pero su distribución o su configuración estructural es totalmente diferente una de otra. Por esa razón, son azúcares diferentes. Profe, qué pena. ¿Será que puedes volver a repetir el ejemplo de isomerizaciones que se escucha entrecortado? Claro que sí, May. Gracias. Bueno, cuando estábamos hablando de isomerización, estábamos hablando de que en la reacción lo que ocurría no era que se descompusiera en otras sustancias más pequeñas ni que se adhiriera a otra o se uniera a otra para formar una sustancia más compleja, sino que estábamos hablando que esa misma sustancia cambiaba en la distribución, en la configuración de sus átomos de manera interna. Es decir, cambiaban de lugar formando enlaces diferentes, pero conservando la misma cantidad de átomos. Entonces, cuando hablamos de esa configuración estructural, un ejemplo típico es la conformación, digamos, los diferentes tipos de azúcares que hay. La glucosa, la sacarosa, la fructosa, son azúcares que encontramos en la naturaleza que contienen la misma cantidad de átomos, pero estructuralmente y espacialmente su ubicación va a ser diferente uno de otro. Y por esa razón también actúan de manera diferente en los organismos. Profe, ¿pero la isomerización es producto de alguna reacción? Sí, señor. La isomerización también es un tipo de reacción química que puede ocurrir. Eso sí va a estar, es asociada a un tipo específico de características o de condicionantes, por ejemplo, en términos de temperatura o de presión. Hay una, por ejemplo, en términos de plaguicidas, hay un componente que hace parte de uno de estos plaguicidas que se vende de determinada manera. Pero, como es un plaguicida y como se usa en el campo y como normalmente en el campo no están las condiciones para que esas sustancias se conserven de la misma manera como sean, como sean, ¿qué? Como sean producidos, o sea, no hay la posibilidad de que se conserven de la misma manera. Estas sustancias son muy inestables y puede ocurrir que producto, digamos, de altas temperaturas y temperaturas asociadas a su exposición al sol cambien su configuración, ¿ya? Y al cambiar su configuración estructural cambia totalmente las propiedades que tiene y su permanencia en el ambiente y su nivel de toxicidad. Pero es producto de esas condiciones. ¿Sí está más claro? Espero que sí. Listo, profe. Listo. Sí, profe, gracias. Voy. Entonces, nosotros vamos a encontrar clasificación en las reacciones químicas. Nosotros podemos hablar de reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. En cuanto a los tipos de reacciones, en este caso de la heterogeneidad u homogeneidad, vamos a hablar es de las fases que intervienen en la reacción. Entonces, cuando las sustancias que intervienen en la reacción, las sustancias que van a reaccionar, se encuentran las dos en la misma fase, estamos hablando de reacciones de tipo homogéneo. Pero, si una de las sustancias que entra a reaccionar está en una fase y la otra en otra, por ejemplo, un sólido con un gas, este tipo de reacciones se denominan de tipo heterogéneo. ¿Listo? ¿Cómo me están escuchando? Bien, profe, se te escucha bien. Bien, bien. Listo. Si no estoy siendo clara, me avisa. Entonces, tenemos, tenemos, en relación al número de fases que intervienen en la reacción, tenemos una clasificación por reacción homogénea o por reacción heterogénea. Si es homogénea, las sustancias que intervienen en la reacción se encuentran en la misma fase. Las dos están en estado gaseoso, las dos están en estado sólido, o las dos están en estado líquido, en fase líquida. Mientras que cuando hablamos de reacciones heterogéneas, pueden estar en diferente fase. Cuando, digamos, se presenta este tipo de reacciones, reacciones heterogéneas, una de las dificultades puede ser que se pueden presentar a la hora de poner a reaccionar las sustancias es buscar la manera de poner en contacto las dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una sustancia en estado sólido, y una sustancia en estado líquido, o en estado gaseoso, tenemos que buscar la manera de que esas dos sustancias puedan entrar en contacto de alguna manera para que pueda ocurrir la reacción. Eso en primer lugar. Otro tipo de reacciones que se pueden presentar. Podemos tener reacciones enzimáticas, reacciones con catalizador, reacciones sin catalizador, y reacciones autocatalíticas. Entonces, cuando hablamos de reacciones enzimáticas, el catalizador es un catalizador biológico, que quiere decir una sustancia que es sintetizada de manera natural. Uno de esos catalizadores biológicos, por naturaleza, son las proteínas, o las enzimas son proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Esta reunión va a terminar. Ahora, chicos, si llega a cortarse la llamada, la conferencia, entonces yo vuelvo a crear una nueva reunión, y les pongo el enlace. Mejor dicho, no me voy a esperar hasta eso. Voy a detener la grabación aquí, y vuelvo a ponerles el enlace. ¿Están de acuerdo? Vale. Listo.